Tú, mi lugar de paz Eres el norte al que quiero llegar Luz a mitad del mar Brillas, me quitas del miedo a fallar No quiero naufagar Contigo quiero anclar Y quedarme siempre ahí, caminando junto a ti Yo quiero ser el agua y quitar tu sed El sol en tu amanecer Y tenerte para mí Y que ser eterno abril Yo quiero ver Tus ojos al despertar Pues no necesito Más